Sí, mi campeón, capitán, está enfermado. No he escuchado nada. Ah, ok. Se me apague, tení mi cashí. No, es un match más. Es un final más. No, es... me olvidé. El final olvidé rápidamente. Y ahora es solo el focus en este match. El focus en este final. El disfrute de este final. Porque yo estoy muy feliz y muy orgullo de mi equipo. Por llegar a las dos finales. Pero el objetivo es trabajar para ganar. Gracias. 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 Inshallah win tomorrow this final. This situation no is only for one coach, no is only for one assistant, no is only for one player. This is worth the seven months, the players, the staff technique, support, managers and all people working for a life in this situation. In my day at work, I never think it's possible to win one champion only one person. For me it's important for good job, for respect for my club and for respect for my players. Thank you. Thank you.